Esta vez quiero cantar su historia y la majestad de su peregrina Teniendo grandeza vino en extrema pobreza y así poder al mundo leccionar Él creció madurando el tiempo, hijo de un hombre jardintero Sin maldad en su adolescencia, sus huelgas fueron de excelencia Llegó al bautista sin tener que confesar Luego dio su vida para la vía salida Comienza la cuenta regresiva Completó su estación pariendo amor Le dio luz al ciego y sobre el mar anduvo También alimentó a cinco mil o sí Lázaro sal fuera, levántate y anda Vete esta cuestión el séptimo día Y la tos se lava las manos Porque no encuentra pecado Murió pero al tercer día Veo aquella tumba vacía Llegó al bautista sin tener que confesar Luego dio su vida para la vía salvar Llegó al bautista sin tener que confesar Llegó al bautista sin tener que confesar Luego dio su vida para la vía salvar Para la vía salvar Llegó al bautista sin tener que confesar Llegó al bautista sin tener que confesar Llegó al bautista sin tener que confesar